¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Programador Gs y hoy les voy a estar enseñando cómo hacer el calendario del mes de mayo aquí en C++ Pues bien, comencemos con el video Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, deja tu like, comparte y escríbeme algo en la caja de comentarios, no te cuesta ni 5 segundos Y pues bien, estas son las 3 librerías que vamos a estar utilizando que van a ser iostream, conio.h y nuestra librería string.h Esto pues para estar utilizando el tipo de dato string Entonces aquí nuestras variables que vamos a estar utilizando van a ser del tipo de dato string que en este caso yo le voy a llamar días y va a ser un arreglo Ajá, ya sabemos cómo, qué son los arreglos En este caso pues vamos a crear el arreglo que en este caso nos va a poner aquí los días de la semana que son los 7 días de la semana Entonces va a estar almacenando 7 posiciones o va a apartar 7 posiciones en memoria a nuestra variable de días Ajá, que pues vamos a ponerle que es martes miércoles jueves viernes sábado miren aquí me faltó ponerle ponerle lo de acá sábado y domingo ok, y ya tendríamos los 7 días de la semana ok, pues una vez ya hecho esto vamos a crear aquí otra variable en este caso yo le voy a poner vamos a poner MRT que va a ser nuestra matriz porque vamos a estar utilizando una matriz aquí no sé por qué se puso el menor una matriz en este caso pues con las 5 vamos a ponerle con 5 filas 5 filas y 7 columnas una variable llamada días que la vamos a igualar a 1 ok, entonces una vez hecho esto voy a ponerle aquí el siguiente formato calendario de mayo ok, y dos saltos de línea voy a quitar las dos tabulaciones en este caso lo voy a guardar como calen ajá como calen y aquí vamos a poner primero nuestro hacer nuestra imprimir nuestra iteración de nuestros días ok, entonces vamos a ponerle int de que sea igual a 0 de tiene que ser menor a 7 que son los 7 días de la semana y de te va a ir incrementando de uno en uno cada iteración ok, entonces vamos a imprimir nuestra variable días ajá y dentro de sus posiciones va a estar nuestra iteración que es de ajá o nuestras posiciones como lo quieran llamar entonces para que vean más o menos como va quedando nos va a quedar algo de de la siguiente manera nos va a quedar así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo ok una vez ya teniendo esto ahora si vamos a pasar a crear los días y para esto pues si tengan que poner este van a tener que que prestar atención en este en estos pasos el primer el primer las primeras cinco posiciones van a ser para nuestras filas en este caso vamos a llamarle semanas ok semana uno semana dos y semana tres entonces vamos a crear una variable y que se llame y va a ser igual a cero y tiene que ser menor a cinco y se va a ir incrementando de uno en uno ahora nuestro segundo for va a ser para las columnas que estén en la iteración o en la fila en la fila ajá básicamente pues son siete días entonces van a ser siete columnas entonces j va a ser igual a cero j va a tener que ser menor a siete y j se va a ir incrementando en cada iteración ahora una vez ya teniendo esto vamos a seguir con lo siguiente vamos a crear una condicional if ajá donde días si días es menor o igual a treinta y uno pues nos va a imprimir el siguiente bloque de código vamos a ponerle que nuestra matriz mrt en la posición y en la posición j va a ser igual a nuestra variable días ok entonces nos va a imprimir aquí nuestra matriz mrt ajá con la posición y con la posición j y aparte un espacio en blanco después de esto quiero que días se vaya incrementando de uno en uno entonces bien básicamente qué es lo que hace esto en especial esto porque a lo mejor no lo pueden entender o más o menos no le hallan el por qué básicamente que nuestra matriz en la posición y en la posición j va a almacenar el valor de días ok en este caso en la si está en la iteración cero ajá en la posición cero entonces j va a almacenar el valor de uno por qué no y porque y si queremos decirle que nuestra fila tenga un valor pues básicamente días tiene que ir dentro de este if que es para la iteración y básicamente para la iteración de filas en este caso como está dentro de nuestro segundo bucle for que es para las columnas la posición j pues aquí días va a almacenar la posición j mejor dicho va a almacenar el valor de días ajá una vez teniendo ya esto vamos a poner otro segundo if le vamos a decir que si días es menor o igual a 10 entonces nos va a imprimir dos espacios en blanco de lo contrario solamente quiero que nos imprima un solo espacio en blanco esto es para darle simplemente formato así que vamos a compilarlo y ejecutarlo y como pueden ver ya lo tenemos pero se ve horrible verdad porque se nos ve todo continuo porque aquí después de esta iteración de nuestra iteración de las columnas tenemos que ponerle que cada vez que vaya iterando entre las filas vaya creando vaya haciendo saltos de línea entonces vamos a volver a compilar y ejecutar y ahora si como van a poder observar ya tendríamos el mes pero ojo esto se sigue viendo como podemos arreglarlo pues es muy sencillo dentro del calendario de mayo ok o sea después de los días ajá aquí quiero que haga un salto de línea y listo ahora si ya tendríamos bien el formato del calendario como pueden ver ahora vamos a ponernos aquí a nuestro calendario aquí que lo tengo en la computadora como pueden ver en mayo del 2023 empieza el día lunes y termina el 31 de mayo que es el miércoles y aquí lo podemos estar observando espero y les haya gustado este vídeo es muy sencillo básicamente no quise hacerlo como un calendario como tal donde tú puedes ingresar el año puedes ver todos los meses y cada uno de los días básicamente lo hice solamente con este mes de mayo porque es muy especial si veo que recibe mucho apoyo este vídeo ya próximamente o después de unos meses estaré subiendo ya como tal como hacer un calendario completamente perfecto donde podamos ver todos los meses todos los días y cuando ingresemos un año quiero que nos muestre si el año es bisiesto y que nos modifique los días sin más que comentar yo soy programador dejen su like suscríbanse activen la campanita y nos vemos en un próximo vídeo adiós